Mi nombre es Evelyn Campos, soy docente, máster en altas capacidades y desarrollo del talento del Instituto Superior de Innovación Psicopedagógica y Educativa de España. Bueno, la historia de la fundación inicia con una experiencia personal, me pasa con mi hijo en busca de ayuda, empiezo a contactar diferentes organizaciones, mi historia llega hasta España y aparece en el libro de Esther Secaníe, en el libro Diamantes Escondidos, son 11 historias de jóvenes y adultos con altas capacidades y aquí aparece una historia de una mamá que trata de visibilizar en su país las altas capacidades y pues ahí hay un relato de todo lo que a mí me sucede con mi hijo, tres años viajando entre neurólogos y psicólogos, psiquiatras para poder obtener una respuesta y precisamente pues de eso trata esta historia. Es hasta el año 2017, el 30 de septiembre nos reunimos para establecer los estatutos de la fundación y el 28 de junio del 2019 salen nuestros estatutos. El 8 de marzo del 2022 la Asamblea Legislativa aprobó que el 14 de marzo se declarara Día Nacional de las Altas Capacidades Intelectuales, que se celebra también a nivel internacional. El objetivo reflexionar sobre el aprovechamiento, educación y oportunidades que tiene esta población en nuestro país y promover acciones que visibilicen y aporten propuestas en políticas educativas inclusivas en las escuelas para desarrollar el potencial de muchos niños, niñas y adolescentes y evitar la fuga y la pérdida de sus talentos. Expertos nos ayudarán a comprender mejor qué son las altas capacidades. Yo me llamo Mario Salmán, soy psiquiatra con un posgrado en niños y adolescentes, lo que se conoce como psiquiatra infantil y de la adolescencia. Bueno, conceptualmente podríamos definir que las altas capacidades van a ser aquellos niños, niñas y adolescentes que van a tener un alto rendimiento en una o todas las áreas de la inteligencia y que por ende van a sobresalir de la población promedio. Las altas capacidades se detectan, se pueden detectar desde el nacimiento. Es decir, conforme el niño va creciendo, va avanzando en edad, van a ir presentando ciertas características que van a llamar la atención tanto de los padres como de los pediatras. pero principalmente se detectan cuando llegan al jardín escolar o al kinder, al área preescolar y pues notan que un niño ya de cuatro años, cinco años, pues puede leer con facilidad, maneja conceptos ya de avanzada temática o están interesados en un tema y lo dominan bastante bien, incluso mejor que los maestros en muchas ocasiones. y por ejemplo, niños que a los dos años ya hablan bastante bien, tienen un léxico bastante amplio, pueden contar hasta más de 100, pueden incluso multiplicar o son bastante habilidosos en ciertas áreas como el arte. y por ejemplo, niños que desde pequeños ya pueden, sin recibir clases, ya pueden dominar un instrumento musical como el órgano, el piano, flauta, guitarra, o pueden incluso componer. Entonces, esto va a ser lo que va a llamar la atención de los padres y pues en el kinder, por lo general, es donde más se evidencia esta situación. ¿Qué tal? Soy la doctora Vanessa Artiga, soy pediatra, especialista en niños, la referente de los niños con altas capacidades, graduada de la Universidad de El Salvador, posgrado en el Hospital de Niño Benjamín Bloom. Hablar de los niños de alta capacidad, como pediatra, hay diferentes características con las cuales nosotros los identificamos. Desde su nacimiento podemos observar que son niños con una talla alta y una ganancia de peso experimentalmente ascendente. Además de esto, nosotros podemos ver que son niños que comienzan a hacer su desarrollo psicomotor un poco más acelerado, a diferencia de los niños que normalmente nos visitan en la clínica. Como pediatra, lo que podemos identificar es que su perímetro cefálico puede aumentar más o menos el 40% con el resto de la población. Además de tener un desarrollo psicomotor en el habla, en la escucha, en la fijación de la mirada, más precoz que en otros niños. A medida que él comienza a crecer, también puede comenzar a tener otras capacidades, a diferencia de los otros niños, que lo hacen destacar en algunas cualidades o en algunos sitios del desarrollo. No es siempre simétrico y no es siempre algo sincrónico. En algunas oportunidades, nosotros podemos observar que son niños que comienzan a desarrollar más destreza del habla que motora. Además, podemos observar que son niños que al no tener confianza, ya sea con los padres o con los profesores, los maestros, los educadores o las personas que están a cargo de ello, comienza a haber un deterioro no solamente de su autoestima a precoz edad, sino que también inicia la somatización, los dolores abdominales frecuentes por no querer ir a clase, descartando problemas orgánicos y todos los exámenes y las pruebas diagnósticas junto con el examen físico que le hace el pediatra, está totalmente normal. Además de esto, nosotros podemos observar que estos niños al tener una fragilidad en el entorno emocional, comienza también a existir distracción, aburrimiento y apatía por volver a su sitio escolar. Existen muchos estudios neurofisiológicos como el electroencefalograma, como el mapeo cerebral, estudios de resonancia, estudios tomográficos, asociados a medicina nuclear, que describen que pudiera haber alguna modificación estructural bastante mínima, pero que funcionalmente y en sus características conductuales y cognitivas, pues van a ser muy amplias. En general, pues es un cerebro que es muy ávido de estímulos, es un cerebro con sed de conocer y que esta sed pudiera manifestarse a veces con cierta intranquilidad, con cierta necesidad de movimiento y con la búsqueda constante de una estimulación de sus sentidos en general. Me preguntan cómo son las características de los niños con altas capacidades y con talentos. Pues no hay ninguna homogeneidad, no son homogéneos. Recordemos que es multidimensional la parte de los talentos y las altas capacidades, por tanto, no existe una manera homogénea de definirlos. Pueden cursar con un interés específico en ciertos temas, pueden cursar con movimiento constante, con una búsqueda de autoestimulación por movimiento, una búsqueda de autoestimulación de los sentidos. Es muy frecuente que es un niño que reportan muy inquieto en la escuela o lo pueden reportar como distraído. Esto se encuentra muchas veces asociado a algunas manifestaciones de algunos trastornos del neurodesarrollo, pero en general son niños que tienen mucha búsqueda de conocimiento y de estímulos y que necesitan de argumentos para los cambios o los abordajes de conducta. Padres y madres de familia nos comparten sus experiencias con sus hijos e hijas con altas capacidades. Cada uno es bien diferente, sus capacidades son bien diferentes. Quizás el mayor es un poquitito como más, más, más elevado. Es difícil decirlo porque yo amo a los tres ninguno, prefiero a ninguno, prefiero a los tres. Estoy hablando de uno, el otro ya grande, el otro ya grande. Son una sensión, de repente la cocina, cocina tan, pero tan increíble. O sea, él hace pizza y prepara la masa y prepara la salsa. O sea, él hace ratatouille, él hace ramen, él hace un montón de platillos, pero agarra y agarra. Comienza a hacer, y en esta pandemia es donde más, pero quién es esa zona increíble. De hecho, fuimos hace unas dos semanas, fuimos con unos amigos y una era el chef. El chef probó una pizza y con mi esposo nosotros andamos, hizo cinco diferentes pizzas. Con nosotros andamos probando pizzas, artesanales y todo. De hecho, esta es la pizza más rica, Matías. Y todos dicen, hace un, hace, pone un restaurante. Tiene trece años. Y una niña es líder de naturaleza. Ya comenzó los datos, los, los, ya comenzamos a ver eso. Ya comienzan las niñas a seguirla. Donde va, más grandes. Uno va, y va al centro nacional de artes. Ahí el pasatiempo, música, lectura. O sea, no es el pasatiempo, sino es la vida. O sea, en casa, impera mucho, yo soy artista. Y entonces, impera mucho la, impera la música. Entonces, quizás no es el pasatiempo, es la vida en la casa. Aprender, aprender, leer, la música, investigar, etc. Nosotros en la familia hemos tenido como varios casos que normalmente era como precocidad para ciertas cosas aprender antes de. Por ejemplo, era con el niño, desde que estaba en el vientre materno, normalmente me dijeron, se va a sentir ahí como por los cuatro o cinco meses. Sin embargo, era bastante como, yo le llamaba el gustoso. Si le daba el sol, se acomoda diferente. Si una cosa se da una forma, se acomoda diferente. Trataba como de darse a entender o a comunicar. Cuando él nació, desde el primer día, quiso levantar la cabeza, fue precoz para hablar, caminó rápido. Bueno, la verdad es un tesoro para nosotros, es un hijo único. Es interesante ver la capacidad que tiene, a sus escasos seis años, desde los cinco lo hacía, que le cuestiona todo. Le cuestiona todo y todo es muy lógico. Las preguntas a uno se las hace y hay que responderle. Por la verdad, a él nunca le hemos mentido. Todas las cosas hemos tratado. Si nosotros le decimos, va a pasar tal cosa, si no te portas bien, que es uno de los problemas de los niños. Los niños son inquietos, quieren saber más, quieren que todo se les discusione. La primera oportunidad que yo tuve para darme cuenta de eso es cuando pudo leer sin que nadie le enseñara, de forma autodidacta a la edad de tres años. Ahí es donde yo me di cuenta de que era un niño diferente y que había que hacerle una evaluación psicopedagógica para que determinara qué capacidades tenía él. Tengo ocho años. Aunque no tenga materias que me interesen en el colegio, la más que me interese son matemáticas en mi colegio, en el colegio de la Matépeta. Pero si fuera una materia me encantaría astronomía, astrofísica, astrología, física y entre muchas otras cosas. ¿Saben que hay tanto oro en la Tierra para cubrirla de oro? Se ven, no sé si es de los planetas más ricos del universo. Se veía. Pero, en verdad, acá en la superficie hay poco. El 99% del oro está en el núcleo, así que no lo podemos conseguir. El uno, por cierto, sí. Pero el otro, 99%. O sea, si lo intentamos conseguir, sí. Porque el núcleo está como a 3000 grados Celsius. ¿Y cuál es tu planeta favorito? La Tierra. Por eso, este es el único planeta que se sabe que tiene vida. Hay un planeta de diamante. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Todos. 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 Este es el número de dinosaurio más grande que me sé. Micropachycefalosaurus. Me lo sé de memoria. 23 letras. Micropachycefal... A ver, en sílabas. En total, 23 letras. Tiene garras de un metro. El dinosaurio que más lo relaciono es el oso paventoso, que me daba miedo por sus garras. Pensaba que me iba a sangrar y luego, si me daba la cabeza, me va a matar. Pero era tan lento, era tan lento y yo me recuerdo que no sé si lloraba por solo ver las garras o que iba a ser así. Yo creo que ninguna sociedad está preparada porque, obviamente, todos los programas son hechos para las personas promedio. Entonces, estos niños, incluso las sociedades de primer mundo, pues están implementando ahorita programas de inclusión, aceleración curricular en estos niños. Y, pues, es de ahí donde surge como modelos. Por ejemplo, en Estados Unidos se manejan modelos educativos. Cuando detectan un niño con altas capacidades, lo incluyen, le hacen las evaluaciones y lo incluyen a una sociedad de niños de altas capacidades. Y ahí están, pues, muy pendientes de reforzar el ámbito donde ellos están con mayor desarrollo. Si un niño, por ejemplo, expresa habilidades grandes a nivel matemático o físico, pues, desde pequeño se va como reforzando eso, sin descuidar el resto del desarrollo, ¿verdad? El desarrollo social, emocional. Y, pues, hay chicos de 10 años que ya están en la universidad. Incluso países como México tiene también una asociación de niños de altas capacidades, en donde le brindan apoyo tanto a los padres, a los niños y a los maestros, para poder explotar al máximo el potencial que tienen estos niños. Al final, quizás, algo importante que recalcar y que es de mi competencia, es que estos niños pueden presentar un desarrollo bastante bueno o avanzado en ciertas áreas de su inteligencia. Digamos, el área numérica, espacial, artística. Sin embargo, el aspecto emocional, pues, no tiene el mismo ritmo o velocidad de desarrollo que el cognitivo, y, pues, ahí entramos a algo que se llama disincronía cognitivo-emocional, que son niños brillantes, pero que siguen siendo niños, y que se van a frustrar rápidamente, y, pues, van a tener berrinches, van a tener una característica que es, van a ser muy críticos, van a dar cuenta de muchas cosas y van a ser conscientes de la capacidad que tienen cuando han sido detectados. Muchos niños pasan desapercibidos por un sistema educativo en el cual, pues, no se detectan, la familia no los detecta, y estos niños van, incluso, reprobando grados, porque ya todo lo que han visto o están revisando en clase, pues, ellos ya lo manejan, entonces no les interesa poner atención, se pueden parar, se pueden salir del salón de clase, pueden ser retadores con las autoridades, y entonces dicen, ah, no, este es un niño problema, no lo queremos. De hecho, tienen mayor riesgo de desarrollar algo que se llama depresión existencial. Por el elevado nivel de criticismo, podríamos decir, o de crítica y de juicio, pues, ellos empiezan a preguntarse, ¿verdad?, ¿qué beneficio voy a tener yo o mi familia con esta capacidad que yo tengo de analizar muy bien las cosas, o de ser muy bueno en un área científica, para decir algo, o artístico? Y entonces dicen, bueno, yo tengo tanto potencial, pero yo creo que puedo desarrollar, no sé, una ecuación de astrofísica, pero yo ahorita estoy en tercer grado, y, pues, me están enseñando a sumar y a multiplicar. Entonces, creo que un reto para la sociedad es, pues, conocer un poquito más del tema, indagar un poco al respecto y, pues, saber, ¿verdad?, de que en El Salvador existe una fundación que se llama Fundación de Altas Capacidades de El Salvador, en donde los niños que, si la familia sospecha porque ha visto cosas que pueden indicar eso, por ejemplo, un niño que hable bastante bien, que busque hablar sólo de temas de adultos, un niño que tenga habilidades evidentes, ¿verdad?, matemáticas, aritméticas, etcétera, y que esté adelante del nivel para su edad, pues, podría ser indicativo ser sometido a una evaluación y en donde van a cuantificar toda su inteligencia. Obviamente esto no se trata de una cifra de coeficiente intelectual, sino más bien del conglomerado de habilidades que tiene ese niño. No porque sean homogéneos en física van a ser tratados como adultos, porque esos niños van a querer jugar con sus muñequitos. Entonces, tratarlos como niños, porque emocionalmente no han adquirido una madurez equiparable a la madurez que ellos tienen en su inteligencia. Entonces, lo emocional está a nivel de su desarrollo cronológico, entonces, tener ese cuidado. Yo sugeriría, pues, constantemente estar pendientes si están presentando síntomas de depresión, que no disfruten las cosas como antes las disfrutaban, que quieran pasar solos encerrados, que ya no estén durmiendo bien, que hablen de muerte, que hablen de morir, de sus deseos de ya no existir, que se lesionen. Esos ya son algunos indicios de que el niño necesita una evaluación psicológica y o psiquiátrica. Les recuerdo que, como les mencioné, pues las altas capacidades son multidimensionales. Por tanto, las manifestaciones y características no son homogéneas y pueden variar. Recordemos que los talentos son un mosaico de variados contenidos e intereses. Puede estar el niño con un interés y con un talento dirigido hacia el dibujo, hacia las artes plásticas o las artes escénicas. Puede existir el niño que le gustan mucho las matemáticas, el niño que le encanta mucho la ciencia, el área de las ciencias naturales. Los niños que tienen una interacción social muy efectiva, son niños muy diligentes, son niños que les gusta abanderar y llevar la batuta en los grupos. Existen otros niños que tienen unas destrezas para los deportes. Es decir, es muy variado, es muy amplio el mosaico en el que puedan haber y puedan surgir las manifestaciones de las altas capacidades. En este contexto quisiera como un poco acabar o terminar con este cliché de que todo gira en torno al aprendizaje de matemáticas o al rendimiento escolar. Es bastante frecuente que muchos niños el rendimiento escolar pudiera tener, digamos, no llenar los requisitos o no llenar las expectativas de las currículas que son un poco estáticas, pero que esta forma de medir los conocimientos está alejado de las manifestaciones que pueda presentar el niño. Otra cosa que me parece importante señalar es que el ambiente juega un papel muy importante. Es decir, el cerebro tiene la capacidad de estirarse, por decirlo de una forma figurada. Esto, el proceso es la plasticidad neuronal a través de procesos epigenéticos. Es decir, que el ambiente va moldeando y va afinando estas capacidades y estos talentos que los niños presentan. El ecologista salvadoreño nominado el Premio Nobel de la Paz, Félix Latzo, nos acompaña para hablar más de altas capacidades. Hola, mi nombre es Félix. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Y os voy a intentar hablar sobre las capacidades de altas capacidades. Tuve el privilegio de conocer a Doña Evelyn, la directora de esta fundación, en el año 2021. Ella tuvo la gentileza de invitarme y desde entonces hemos sostenido unas conversaciones muy interesantes y por eso es que estoy acá. Precisamente al llegar yo a mi etapa de madurez, entendí que yo había sido un niño a quien sus altas capacidades le fueron desarrolladas. En una conferencia que acabo de dar justamente en este lugar de la Fundación de Altas Capacidades comentaba que la primera fue que uno de mis tíos abuelos me expuso durante muchos años a la música clásica. Me expuso, me oponía y yo me encantaba la música clásica. Esa es una forma de desarrollar las altas capacidades, si usted las tiene. Otras que sucedieron ya durante mi juventud y mi adultez, que aprendí varios idiomas, entre ellas con la que hice la primera presentación, que es japonés, porque mi posgrado lo hice, tuve el privilegio de estar en la Universidad Imperial del Japón. Y bueno, y luego ya los estudios universitarios, etcétera, etcétera. Todo eso contribuye a desarrollar las altas capacidades en su cerebro. Le preguntamos al señor Félix qué mensaje le quiere dar a los padres de niños con altas capacidades y esto es lo que nos dice. El mensaje es para los padres de familia, porque el niño no se da cuenta y ya cuando está adulto, como en mi caso, pues ya pasó. Aquí realmente quien tiene que hacer la gran obra es el padre de familia. Primero detectar, y por eso es que hay mecanismos como lo que hay en esta fundación de altas capacidades para detectar si realmente su niño tiene altas capacidades. Porque ahí viene lo más delicado, que es saber guiar al niño, para no traumarlo o no, porque va a presentar una serie de situaciones. Por eso es que es soberanamente importante estar siendo bien dirigido por alguna persona adulta o un profesional que sepa esto, para lograr llevar el buen ejercicio al niño. Porque luego empiezan a haber situaciones de filosofía, de ensayos lógicos que pueden tener caminos equivocados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Evelyn Campos nos cuenta un poco sobre las actividades que realiza la fundación Altas Capacidades. Con los padres tenemos diferentes actividades, como los grupos de socialización, en donde llevamos a los chicos a diferentes lugares, como el teatro, el observatorio de astronomía de la Universidad de Don Bosco, o museos en donde estos chicos puedan entablar comunicación con otros niños, que sean de su mismo nivel intelectual. Y tengan la oportunidad de socializar. Otra de las actividades que realizamos son charlas para padres, charlas de orientación, que estos padres necesitan para poder desarrollar las capacidades de su niño y poder comprender qué son las altas capacidades. Entre otras actividades, como también visitas a colegios, formaciones, para que los docentes puedan conocer, detectar y poder establecer acciones que les permitan trabajar con estos chicos en el aula. Los padres, cuando vienen acá a la fundación, saben que no están solos, que hay otros papás pasando la misma situación que ellos de incomprensión, porque su hijo no se adapta al colegio por un ritmo de aprendizaje que está distinto. Entonces, encontrar acá el apoyo es súper importante, ya que el 10% de la población tiene esas necesidades y muchas veces son incomprendidos. Tenemos más de 10 años de trabajar con las familias y los niños de altas capacidades. Hemos fundado un centro psicopedagógico para la atención de los niños con altas capacidades en donde realizamos evaluaciones y vemos toda la parte socioemocional e intelectual de estos chicos con el objetivo de apoyar a su formación y a sus necesidades de apoyo educativo. También hemos logrado que se visibilicen las altas capacidades a través de la ley Crecer Juntos en el artículo 52. La primera dama de la república nos incluye en ese artículo donde se habla sobre altas capacidades. El año pasado, el 14 de marzo, fue declarado Día Nacional de las Altas Capacidades y también tenemos un registro como Centro de Atención a la Niñez proporcionado por el CONAPIM. Yo creo que ahora que está la fundación, cualquier padre que tenga un joven, un niño, incluso un niño con esas habilidades, como algunas de las que hemos descrito, los que ya pasamos por eso, acérquense a la fundación, ahí hay una guía, ahí hay una orientación y ahí va a encontrar muchos, muchas buenas ideas y buenas oportunidades, porque uno llega un momento en que a veces hasta se frustra, como padre se frustra, porque sus hijos a veces uno siente que no encajan en cierto lugar. Entonces, acérquense a la fundación, eso es un lugar excelente para iniciar y todos, antes de que le digan que su hijo es... porque hay muchos niños brillantes, una de las características que son inquietos, antes de que le empiecen a decir, mire, déficit de atención, busque ayuda profesional que le hagan las evaluaciones. No quiero decir que no existan los déficits de atención, esos problemas existen en algunos niños, pero lo primero es, busque profesionales, acérquense, tenemos la fundación, ojalá un día tengamos una ley, la fundación está impulsando el tema de la ley, que pueda adecuar, porque no hay institución que pueda adecuarse al desarrollo de estos niños, porque cada niño se desarrolla a su velocidad. No estamos dando cuenta que no somos uno o dos padres, somos muchos padres, pero a veces decimos, este niño que molesta, que no se está quieto, le estoy hablando y está en su mundo, pero lo que pasa es que sí, está en su mundo, en un mundo que muchas veces no queremos o no podemos acceder. Entonces es importante que la madre, el padre de familia, el docente, eso es sumamente importante, pueda entablar una conexión con el niño, la niña y la adolescente, que es una etapa bastante crítica de las altas capacidades, y ver de qué forma nosotros les podemos ayudar, porque ellos también necesitan encajar sus niños con unas mentes superiores, unas mentes casi de adultos que pueden razonar, pero también es ese problema, que son realmente unos niños y necesitan mucho amor, mucha comprensión y obviamente el apoyo en la parte educativa. Si descubren que sus hijos son altas capacidades, tengan paciencia, ábreles el mundo, no le pongan límites a nivel intelectual, sí a nivel conductual, porque tampoco es como, hagan lo que quieran, entonces creo yo que sigan adelante, papás, si tienen altas capacidades, denle más tiempo, o sea, este aparato no es la niñera, sí, o sea, los niñeros tenemos a nosotros los papás, y tenemos que estar con ellos y guiarlos y ayudarles, porque una persona de esta capacidad es una persona que necesita vivir, necesita mundo, no hay que coartarlos, sí, no hay que coartarlos, y hay que ayudarles a que ellos, no a darles, a que ellos descubran, descubran, no darles pescado, sino enseñarles a pescar. El brindar los espacios de oportunidades a los niños, el brindar el apoyo psicológico, el apoyo emocional, recordemos que ellos también son muy ávidos de sentirse acompañados en los procesos, es muy importante para que podamos apoyar y elevar los talentos y las capacidades de estos niños. En ese contexto quisiera hacer algunas recomendaciones a los padres, decirles que lo primero es no olvidar que su hijo es un niño, es decir, él puede tener muchas capacidades, puede tener muchas destrezas, pero no está para cumplir sus expectativas como padres, sino está para acrecentar sus propios talentos, sus propias capacidades, valga la redundancia, y esto es a través del apoyo. Tener cuidado entre la línea de apoyar y la línea de presionar, es decir, ese límite entre apoyar y presionar, hay que tenerlo bien claro, que su hijo se sienta acompañado, que se sienta acuerpado por un padre que está con él para las buenas y malas, que se sienta inducido por sus padres a los nuevos retos, a nuevos retos intelectuales o deportivos o creativos, que el padre lo acompañe. Y recordar lo siguiente, los niños se les dificulta mucho seguir indicaciones. La mejor forma de enseñar y de apoyar a un hijo es dando al ejemplo. Por tanto, es muy importante que se sumerjan en el proceso de sus hijos, vayan adelante con ellos, los acompañen, más desde un acuerpamiento, desde la parte emocional y lejos de una presión o de una postura verticalizada donde juzgo o tildo o etiqueto a mi hijo. Es más, hacer un equipo, la familia tiene que hacer un equipo para que el niño sienta que cuenta con ellos para salir adelante y poder seguir edificando sus talentos y sus altas capacidades. Gracias. 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 Gracias.